Hola, hoy vamos a hacer un unboxing de esta tableta que es una Wacom Intuos y el modelo es una CTL4100. Vamos a ver, esta la acabo de comprar y vamos literalmente a abrir la nuevecita. Me gusta mucho que te traen tres programas de software gratuitos. Uno es el Clip Studio Paint Pro y el otro es Corel Aftershot, el otro es Corel Painter Essentials Painting y yo, bueno, de hecho de las tres opciones tengo entendido que nada más puedes descargar dos y yo voy a tomar lo que es Clip Studio Paint Pro y la Corel Aftershot, pero en este video no vamos a ver esa parte, vamos primero a abrirla, que literalmente está nueva. Algo que sí no me gustó mucho o que me decepcionó mucho fue que cuando yo estuve viendo videos referentes a la tablet, la mayoría traía una animación muy bonita con dibujos y un fondo morado en varios otros videos y esta no la trae. Entonces eso sinceramente me decepcionó un poco porque se supone que era la parte creativa del empaque de la caja de la Wacom, pero pues ni modo. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Normalmente no me gusta abrir las cajas cuando viene algo nuevo, soy pésima para eso porque me gusta cuando las cosas están nuevas. Entonces, no sé, sufro mucho al abrir una caja cuando está nueva, pero vamos a hacer esto. Entonces, vamos a ver qué trae aquí adentro. Y bueno, como vemos, aquí trae la tablet. Odio cuando vienen los empaques mal puestos, pero bueno, eso no es cosa del funcionamiento de la máquina, así que no me cajearé tanto en este video. Y bueno, vemos el empaque. Viene muy bien sellada fuera de la mal puesta que tenía, pero lo que me gusta mucho es que está súper, súper ligera. No puedo decir con exactitud como cuánto pesa, pero es bastante ligera. Tiene cuatro botoncitos que son... los puedes usar como accesos directos. Tú puedes personalizar esa parte dependiendo a las funciones que tú necesites. Y pues ya veremos esa parte. La voy a dejar por aquí. Y dentro de la caja trae su cablecito. Me encanta esto porque esto hace que puedas empaquetar mejor las cosas. Yo soy una persona súper, súper obsesiva con estas cosas. Entonces, de hecho, yo guardo todos los... los... no sé cómo llamarlos, como alambritos que luego traen, porque normalmente traen un alambrito que es más grueso que... que el recubrimiento es más grueso. Pero este que sea como fácil de abrochar y que le puedas... tenga sus hoyitos para... para abrocharlo está súper. Eso me encanta. Y pues el cable se ve... debe de muy buena calidad. Creo que todos nos quejamos de esto, pero no me gusta mucho la posición en la que está... el adaptador para la corriente, pero... Bueno, de hecho, este no nada más es para la corriente. Este... esta... esta versión es alámbrica. Hay una versión que es Bluetooth. Sinceramente, he visto otros comentarios referentes a la Bluetooth que pierde un poco del enlace a la hora de estar haciendo tus diseños. Entonces, sinceramente, para mí me puede más como... que tenga una buena conexión a que si es alámbrica o inalámbrica, porque al final de cuentas, esto lo quiero para un ordenador. Si quiero algo más portátil, tengo otro equipo que después mostraré cuál es. Pero, de momento, vamos a ver esto. Y bueno, continuando, viene su... su manualito. Qué bueno. Vienen las instrucciones, los cuidados que debe de tener con el equipo. Quizá ponga al final una captura de pantalla de... de lo que... de lo que trae en una foto o algo, para que puedan ver esta parte del... pues de los instructivos, para que se vea más claro. Pero, bueno, aquí de entrada podemos ver... pues... su poca yoke, por así decirlo, para el uso de la tablet, las restricciones y todo eso. De hecho, no había notado esto, pero aquí viene el enlace donde puedes descargar el controlador para la tablet, porque para usarla, este, no... pues no viene un disco de instalación. Es un... descargable en la página de Wacom y ya más o menos les enseñaré más adelante la página. Y igual dejaré algunas capturas de pantalla para algunos pequeños... pues... atajos, tal vez. He visto algunos comentarios también referente a que tienes que desactivar algunas cosas, pero lo veremos más adelante. Aquí se ve donde el lápiz trae... es desmontable y trae adentro de las puntillas, eso te lo indica aquí en el manual. Pero bueno, vamos a verlo directamente del... del equipo. Y bueno, este es un poquito difícil de sacar, pero no me gusta hacer que a todo es car, lo siento. Vamos a sacarlo, porque quiero ver justamente esa parte desmontable de las puntillas. En la parte de la colita, donde es desmontable, es como de un plástico... duro. Para que se diferencie de donde se abre el... el lápiz. Y en la parte de la empuñadura, donde vienen los botones que también son configurables, tú puedes configurar que... dependiendo de tus necesidades, puedes poner... que funja como un control, como un alt, que alguna función determinada de tu software, pero... eso... eso dependerá de cada... de cada quien y qué programa uses. Entonces, vamos a abrirlo. Intentar hacer... delicada. Y efectivamente, abrimos esta parte y trae sus puntillas. No las quiero sacar, sinceramente no las quiero sacar. Perdónenme la vida, pero no las quiero sacar. Entonces, nada más esto es demostrativo. Realmente, yo no... soy de las personas que desgasta tanto las puntas, entonces preferiría que se queden ahí. Vamos a cerrar esto. Y, pues, me gustó mucho la parte de la empuñadura, que es un plástico más suave. Eso está súper. Y aquí dice, no sé si se alcanza a apreciar, unas pequeñas letras que dicen Wacom. Eso está súper. Y bueno, pasemos al resto. Es obvio que ustedes tal vez no vayan a poder ver mi pantalla con toda la claridad del mundo. Entonces, dejaré... intentaré poner unas capturas a un lado del video o a un costado. Igual, los links de... Los links de la descarga de Wacom también los dejaré, porque para antes de usarla, tienes que tener el... Pues, el controlador. Esta es la página oficial de Wacom. Entras, solo pones Wacom, y aparece como en el tercer link, y hay una parte donde dice Drivers. Y ahí le das, y te aparece esta página. Yo no tuve que hacer mucho, sinceramente. Nada más bajé el scroll hacia abajo, y me aparece esto. Este es el controlador para un equipo Mac. Y este es un controlador para Windows 7, 8 y 10. Lo bueno de esto es que es para una amplia gama de versiones. Nada más descargas y sigues las instrucciones. Realmente es muy sencillo. Yo utilizo Krita. Krita, en este momento, la estoy usando porque es un software libre. Que, bueno, hasta el momento ha sido muy bueno, y eso que todavía no tenía mi equipo para usarlo. Vamos a probar. Vamos a probar el equipo. Voy a poner esto por aquí. Vamos a sacar la tablet. Y la verdad, esto me pesa mucho. No me gusta abrir los empaques cuando están nuevos. Ven que atrás dice Wacom. Trae como una tirita, un listón muy bonito. Eso también me gusta mucho. Lo sé, lo sé. Estoy haciendo tiempo porque no quiero abrirla, pero... Pero bueno, vamos a abrirla. Y... La verdad es que no sé cómo hacerlo. Me duele mucho hacerlo, entonces... Es muy difícil para mí intentar hacer esto. Entonces, ya abrimos aquí. Tal vez corto un poco de esta parte, porque para mí es muy doloroso hacer esto. Pero, vamos a abrirla. Ok. Ya está saliendo. No sé por qué soy tan obsesiva con los empaques, pero no me gusta romperlos. Entonces, ya salió. Y este listón me encanta. Este listón me encanta porque aquí puedes poner lápiz y todo eso. Pero, en fin, vamos a mover esta pieza para poner la tabla. Por un ladito. Por un ladito. Vamos a conectarla. Yo previamente ya descargué mi DLL. Espero que haya funcionado porque todavía no pruebo el equipo. Entonces, esperemos que todo esté ok. Y nada más permítanme conectar esto. Bueno, intento hacer lo más delicada que pueda. Al parecer, mi equipo ya la leyó. Eso creo yo, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Sí! Estoy tan feliz. No tienen idea. Estoy muy feliz porque... Sí. El DLL funcionó. Funcionó. Funcionó muy bien. Y bueno, vamos. Ví en otros reviews. Bueno, parece ser que, como es la primera vez, no sé si alcanzan a ver las ventanas sobre el controlador. Y me da la bienvenida. Excelente. Y bueno, como les decía, esa es la parte de los dientitos, de los, perdón, botones que tiene el lápiz. Y aparecen a la hora de la instalación. Yo los voy a dejar como los predefinidos porque no quiero alargar mucho este video. Entonces, vamos a darle siguiente. Los botones. Esos son los botones de la tableta. Y, pues bueno. Ups. Se movió un poco el controlador. Entonces, vamos a darle siguiente. Esto creo que es lo que vamos a ver. Entonces, realmente no tiene caso que le pongamos ahorita mucha atención. Y, pues le voy a poner que ahora no. No vamos a registrarlo. Y listo. Cerramos la ventana. Y pues bueno. Vamos a cerrar esta ventana que nos está abriendo. Y seguimos. Bueno, esto es Krita. Lo vamos a ver. A dar. Abrir un nuevo archivo. No me quiero meter mucho en las instrucciones de uso de Krita. Voy a dejar en este momento los valores predeterminados que yo ya tenía configurados. Que, bueno. Es en una plantilla de 1920x1080 con una resolución de 300 ppp. Y, pues sigamos. Debemos crear. Yo aquí abajo tengo mis pinceles. Ahorita es meramente demostrativo. No voy a hacer ninguna ilustración ni nada por el estilo. Nada más vamos a rayonear con la tablet para ver la fluidez. Cogí un pincel cualquiera. Y me voy. Perfecto. Al parecer está conectando muy bien. Evidentemente es el área punteada. Bueno, también puedo hacer función como de mouse con la tableta. Puedo desplegar algunas funciones que tiene aquí Krita en sus funciones. Vamos a ver el borrador. Y, bueno. Tal vez después hagamos otro video del funcionamiento de Krita. Y cómo acceder a los pinceles. Y a todos los demás. A las capas. Pero, bueno. Ahorita nada más será como informativo sobre el unboxing de la Wacom. Entonces, no me meteré en otros temas. Sí, como que se siente un poco desfasada. No demasiado. Pero, quiero pensar que eso tiene más que ver con mi equipo. Que tampoco es. Pues no tiene la capacidad para esto. Realmente mi equipo no es especializado. Y, pues acabo de poner otro pincel. Vamos a poner aquí. Algunos garbatos. Vamos a hacer un gato. No sé si se siente algo rara. Pero, es cosa de acostumbrarme. Recuerden que la acabo de adquirir. Entonces, esto es supongo que más de costumbre. Estoy más familiarizada con el equipo que tengo. Que es más portable. De hecho, es una tablet. Entonces, no de este estilo. Ah, miren. Si presionan demasiado la punta. Aparece como el panel de las puntillas que tenemos de los pinceles. Aquí escogimos otro. Vamos a ver. Y ahí está. Y, pues bueno. Al final de esto, les dejé algunas capturas. Sobre cómo entré a la página. Y en la parte de abajo pondré los enlaces. Que van a... A dónde descargar el driver de este equipo. Y, pues cualquier comentario. Lo pueden poner en los comentarios. Y estamos escribiéndonos. Muchas gracias.